Hola, durante estos años la administración del municipio de Paco contando seguramente con el consejo municipal y con todos aquellos que la gente irá a elegir para que nos acompañen en esta nueva administración. Creo que muchas personas que no están aquí presentes también desde lejos o aquí en el pueblo mismo nos están acompañando con la oración y también con el saludo de felicitación al nuevo alcalde. Agradecemos al alcalde San Miente por toda la labor que realizó durante estos años que seguramente ustedes conocen muy bien y que fue para lo bien de nuestro pueblo que Dios se lo sepa agradecer. Toda autoridad viene de nosotros. Y esa autoridad se da en dos dimensiones en la dimensión espiritual y evangélica y en la dimensión civil. En la dimensión espiritual y apostólica recordemos muy bien aquella frase del Señor que le dirigió a sus apóstoles toda autoridad semeada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad que Cristo recibió del Padre la comunicó a los apóstoles. Y los apóstoles después de que los tres en la fundación de la Iglesia han manejado a través de todos los modificios y ser sucesores de Pedro con toda la autoridad, la Iglesia universal. Y así, en toda la jerarquía de la Iglesia hemos respetado desde la fe la autoridad especial. Lo mismo en la tradición y en la historia de la salvación. Siempre ha aparecido la autoridad de Dios. Señor, en los grandes protestas, y en los prometas elegidos por Dios para gobernar a su pueblo de Israel. Entre ellos, en los grandes prometas como David, como Elías, como San Pedro. Y tantos hombros. Y vemos también en la sucesión histórica, cívica, de la humanidad siempre autoridades. Si no hay autoridad, hay tesoro. La autoridad es para gobernar. La autoridad es para tener orden. La autoridad es para servir al pueblo. Para buscar el bien común. Para buscar el progreso, el desarrollo de los pueblos. Para defenderse también de los pueblos. Entonces, qué bueno que esta noche, que aquí presente, el Santísimo se va a concesionar Andrés, reciba ese mensaje que él lo ha llamado el Señor porque toda vocación es un llamar. Y hay una frase muy clara también de Gabriel de San Juan que nos dice Ustedes no me han elegido a mí. Fui yo quien los elegí para que vaya y den fruto y fruto en abundancia. Eso es pálido para toda vocación. Y a veces la vocación no viene la de un carisma. Y un carisma es un don del Espíritu Santo que será para la educación del pueblo de Dios. Entonces, podemos interpretar también que un alcalde o esa autoridad es un llamado del Señor con un carisma también que se le da a esa autoridad y que está respaldada por el pueblo que se manifiesta en una mediación que se llama los votos populares. Andrés lo eligió un gobernador, no lo eligió un presidente en un congreso, lo eligió el pueblo de Paco con sus votos y un buen número de votos que recibió. ¿Por qué? Porque vieron en él una persona competente, una persona que es capaz de dirigir la administración de este pueblo de Paco. De manera que es muy importante que él entienda toda esta situación de que la bocería se tiene que hacer presente en su administración. Él no puede administrar en una forma religiosa, indigualista, sino haciendo eco del amor del pueblo. Y el amor del pueblo es la donde está en el desarrollo desde la paz. Y eso lo decía muy bien Pablo VI cuando inició a Colombia que hablaba del desarrollo de los pueblos, de la necesidad de trabajar todos los gobiernos en el desarrollo de la paz, de la concordia, de la humana, la armonía, como lo que pide el Papa Francisco en nuestro día. De manera que ¿qué es lo que deseamos a Andrés? Que tome conciencia de esa gran responsabilidad de ser cabeza con autoridad y acompañamiento del Consejo y de los demás que lo van a acompañar para que el mejor desarrollo integral del pueblo de Paco en todos los sentidos comenzando por la vigilancia de las familias, por el trabajo, por los campesinos, por los niños, por los jóvenes, por la educación, el cual es que no tiene experiencia desde la gobernación. Entonces, todos esperamos un buen gobierno de nuestro querido familiar Andrés y yo creo que todos ustedes también están en esa misma esperanza de que Andrés va a hacer un buen papel en este ambiente político, social y cívico, sobre todo en responsabilidad del pueblo de Paco. Quiero destacar un punto muy importante para mí en 1888 mi abuelo Abel Eduardo Gutiérrez fue alcalde de Paco. en 1988 a los 100 años Alberto Duque fue alcalde de Paco. Más tarde regresó a la alcaldía y hoy un descendiente de Alberto es el desastre. Límpio de los Gutiérrez vuelve a llegar a la alcaldía recordando al abuelo y al bisabuelo de manera que es también para Andrés un gran compromiso familiar o incompromiso familiar. Y lo que sé lo que yo quisiera también en el primer gran vez es que la política tiene sus 30 años y tiene sus desafíos y no nos engañemos que en los últimos tiempos la política colombiana se ha dedicado por la corrupción. Hoy vemos tantos críticos corruptos que le han hecho tanto daño al país y que en las últimas selecciones el pueblo quiere el reposo quiere administradores honrados responsables progresistas por eso decimos Andrés sea de esos segundos el progreso y el desarrollo no buscándose ese mismo sino buscando el pueblo y lo que le está en común el pueblo de Paca que si de pronto algún día hay una tentación de ir por ejemplo inmediatamente en el día del día del día del día de los santo desde la lluvia rechazada llevándose de punta que vaya a bajar a la cabeza una tentación de una mala administración o de algo que nos pueda llevar a que el pueblo mismo nos pueda acusar de que la administración siempre con un lado simplemente una tentación de un lado que estamos seguros con la procedencia con la experiencia que Andrés nos va a representar a todos en toda nuestra familia con esa gran responsabilidad de desear a la entrega con sacrificio con amor buscando lo mejor para el pueblo de Paca recuerda la obligación para pedir frutos y frutos de abundancia en todos los sentidos en la justicia en el amor en la paz en todos los otros aspectos como decíamos en lo que se ha esperado nuestro pueblo pueblo de Paca que lo ha dirigido como cabeza administrativa que el Espíritu Santo lo vive y le regale una vez más esos botones el don de la sabiduría y el don del discernimiento ahora vamos a hacer las bendiciones el Papa donde dice que la objeción de intercesión es muy importante que estas oraciones de intercesión bendiga a Dios a través de la gente de la Biblia por esta nueva administración bendiga el Señor conceda a nuestro municipio la capacidad de crecer en el amor en la fraternidad en el servicio y en la armonía diciendo a Dios Dios de misericordia escúchalos Padre Santo conceder al Papa Francisco a Monseñor Gonzalo a Monseñor Torrión que pudieras a los obispos a nuestro párroco el Padre Francisco a nuestros sacerdotes diágonos y religiosas la gracia de permanecer y presentar energía y el pastoreo para que las comunidades a ellos son conectadas cada día se fortalece en el amor y en la fraternidad y oídores y se le importe a escucharlos Padre de la Comunidad y la Comunidad por todas las comunidades Primero saludo significativo de bienvenida Familias Duque Osorio Duque Gutiérrez Osorio Babilia Osorio Bidrago Otávaro Martínez Doctor Secretario de Gobierno Departamental Alcaldes y Visitantes Señor Alcalde Saliente Jorge William López Ramos y Familia Honorable Consejo Municipal Electo Instituciones Gremios Fuerzas Vivas del Municipio Invitados Especiales Amigos y Comunidad en General Tengan todos muy buenas noches Habiendo comenzado con la bendición de Dios y dándole gracias a Él en la Sagrada Eucaristía damos paso a los actos protocolarios de la posesión del Alcalde Electo del Municipio de Pácora Doctor Andrés Duque Osorio Teniendo en cuenta que el día 27 de octubre del presente año se llevaron a cabo las elecciones regionales para alcaldías consejos municipales y gobernaciones departamentales y que Él con un 75.36% de la votación fue elegido como alcalde municipal por un periodo de cuatro años consecutivos la comunidad pacoreña depositó su confianza en las urnas para que todos unidos hagamos historia nos colocamos en pies para escuchar los signos Nacional de la República de Colombia Departamento de Caldas y el Municipio de Pácora Saludamos Saludamos el pago de Augusta con amor y alabanza humildad Nuestros labios denuncian la gloria de la noble ciudad de la Nuestros labios denuncian la gloria de la noble ciudad de la Nuestros labios del municipio de Pácora Andrés Doque Osorio ¿Quién es Andrés Doque Osorio? orgullosamente pacoreño con inmenso amor por la tierra que me vio nacer hace 31 años la ingeniería industrial fue mi camino para contribuir profesionalmente a la sociedad y fortalecí el conocimiento con una especialización en proyectos de desarrollo mis estudios de colegio los realicé en el liceo Elías Mejía Ángel en mi pueblo natal desde donde aprendí el servicio social y comunitario de la mano de mi familia que ha estado comprometida por décadas con el progreso del municipio Pácora se convirtió en mi asignatura pendiente para ejercer las iniciativas de vanguardia que buscan un campo activo e imprescindiblemente una educación con énfasis en la innovación aplicada a las oportunidades del territorio una calidad de vida con hechos brechas y más asociativas y un espacio en el que estemos incluidos sin excepción alguna la historia se teje todos los días únete a este movimiento de ideas y corazón donde hay lugar para todos palabras textuales de Andrés Tuqueo Cuarto Presentación y lectura de perfiles del gabinete de gobierno quien acompañará al señor alcalde electo durante el periodo 2020-2023 Por favor mandonos llame paso al frente para que la comunidad y por los medios audiovisuales conozcan al nuevo gabinete que regirá el municipio de Pácora por un periodo de cuatro años consecutivos Camila Gutiérrez Esaza en el servicio de la humana Camila Gutiérrez Esaza es administradora de empresas agropecuarias del Politécnico colombiano Jaime Esaza Cadavilla en su experiencia se destaca sus labores como administradora de la finca La Palma y La Jardinera asimismo ha sido supervisora del campo Panex Panderas de Exportaciones SA y asistente técnica en asesoría y auditorías en Calizaza Tiene como hermanas a Marcela Ángela y Juanita Camila tiene una amplia experiencia en el sector agropecuario por porvenir de una familia cafetera por tradición ha realizado diferentes labores entre las que se destaca manejo de personal supervisión y coordinación de labores monitoreo de plagas manejo de cultivos y ha realizado diferentes capacitaciones a empleados en técnicas agropecuarias Camila Gutiérrez será la encargada de dirigir la sección de la humana un fuerte aplauso para ella Lady Joana Murillo Delgado Lady Joana Murillo Delgado es bacterióloga especialista en administración de la salud de la Universidad Católica de Manizales ha sido directora local de salud es hija de María Regina Delgado sus hermanos Claudia Jorge Jesús María actualmente se encuentra casada con Jefferson Ríos Correa con quien tiene dos hijos Jerónimo y Sebastián dentro de su experiencia ha dirigido el sistema de seguridad social en salud en el ámbito jurídico asimismo en vigilancia epidemiológica en salud implementación de la estrategia nacional para la superación de la pobreza extrema de la red Unidos Lady Joana será ratificada como directora local de salud gracias a los resultados obtenidos durante los periodos que se ha desempeñado como directora local de salud Lady Joana Murillo directora local de salud un fuerte aplauso para ella Lina Marcela Río Ruiz Ríos Lina Marcela Ruiz Ríos es normalista de la institución educativa Escuela Normal Superior San José de Pácoran ha desempeñado sus funciones como docente en diferentes instituciones del municipio de Pácoran su gusto por el arte y la cultura le han permitido desarrollar diferentes destrezas Lina Marcela es hija de Luis Ángel Ruiz Osorio y Luceide de los Ceballos y sus hermanos son Eni Vanessa y Luis Eduardo Luis Aníbal Pérez Martínez Luis Aníbal Pérez Martínez es subcomisario retirado de la Policía Nacional y abogado de la Corporación Universitaria Americana su experiencia dentro de la Policía Nacional ha sido amplia a lo largo de sus 24 años de servicio perteneció al bloque de búsqueda del CAI decomisado del área metropolitana del Valle de Aburrán jefe de armamento de la Regional 6 donde asesoró y lideró la administración del material de guerra de la Policía Nacional como abogado ha asesorado temas administrativos de contratación pública Luis Aníbal es hijo de Luis Carlos Pérez y Marielinfa Martínez actualmente está casado con Joana y tiene dos hijas Camila y Natalia y Luis Aníbal Martínez será el nuevo Secretario de Gobierno del municipio de Cali Rafael Betancur Gómez Rafael Betancur Gómez es fotógrafo y contador público de la Escuela de Administración Pública de San Dentro de su experiencia trabajó durante 35 años en el sector privado también tuvo la oportunidad de estar vinculado con la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas donde realizó visitas a todas las instituciones de los perfiles educativos de docentes y directivos por área de desempeño asimismo ha tenido la oportunidad de ser concejal del municipio de Pácora durante dos periodos 1995 y 1998 finalmente tuvo la oportunidad de ejercer durante dos periodos como Secretario de Educación del municipio Rafael está casado desde hace 20 años con Ina Marcela y tiene dos hijos Luis Martín y Ana Gonzaga Rafael Betancur Gómez será nuestro próximo Secretario de Educación Municipal Jenny Carolina Gómez Gómez Jenny Carolina Gómez Gómez es ingeniera civil y especialista en vías y transporte de la Universidad Nacional Durante su experiencia realizó un apoyo destacado en la Secretaría de Infraestructura del municipio de Alanzazo para el mismo año asume el rol de Secretaria de Educación del municipio de Alanzazo Jenny es hija de José Ardeiro Gómez Udaga e Isabel Cristina Gómez Martínez y tiene como hermanos a Carlos Enrique Gómez Jenny Carolina Gómez Gómez será nuestra próxima Secretaria de Planeación del municipio de Pá de Ana Cristina Montoya de Ana Cristina Montoya es normalista superior de la Escuela Normal Superior San José de Páfora y contadora pública egresada de un minuto dentro de su experiencia se destaca como asesora comercial además laboradora de cinco años en testiles de extrama en la ciudad de Bogotá desde donde desempeñó en actividades como archivo jefe de planta y auxiliar contado además laboró en RH asesores una firma de contadores donde la función principal era auditar las diferentes empresas a constituir del Partido Liberal Amparo Serna Franco del Partido de la U Diana Montoya del Partido Liberal Benicio Ríos del Partido Liberal Leonardo Franco del Partido de la U Luis Hernando Tobó del Partido de la U Octavia González del Partido Liberal Miguel Ángel Franco del Partido Conservador Luis Fernando Cortés del Partido de la U y Oscar Darío Grajales segundo con mayor votación en la Alcaldía Municipal acta número cero uno Pacora Caldas y cien del cuento de dos mil diecinueve que trata de la posesión del doctor Andrés Lucho Osorio como alcalde del municipio de Pacora Caldas quien se identificó con la célula de Ciudadanía número uno cero cincuenta y tres siete setenta y nueve 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 treinta y dos expedidas Marisales en la República de Colombia departamento de Caldas municipio de Pacora a treinta días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve ante César Jaime Ríos Valencia notario único del círculo de Pacora Caldas Colombia compareció el doctor Andrés Duque Osorio mayor de edad vecino del municipio de Estado Civil Casal con sociedad conyugal vigente identificado con la cédula de Ciudadanía número uno cero 753 779 932 expedida en Marisales de lo cual doy fe con el fin de tomar posesión como alcalde municipal de Pacora elegido por votación popular para el periodo comprendido entre el primero de enero del año dos mil veinte a treinta y uno de diciembre del año dos mil veintigrés tal como consta en la credencial electoral expedida por los miembros de la Comisión de la Escritura Municipal con fecha veintiocho de octubre de 2019 cumplir fiel la Constitución las leyes de Colombia las ordenanzas y los acuerdos que el cargo de alcalde municipal de Pacora Caldas le implican puro la presente posesión sufre efectos civiles administrativos y fiscales a partir del primero de enero del año dos mil veinte agradecemos al señor notario por este acto tan bonito que quedará en el recuerdo y en el corazón de cada uno de los pacoreños no siento entonces más el señor alcalde electo titular del municipio de Pacora se va a dirigir a ustedes en unas palabras le pondrá la guanta del alcalde municipal del alcalde de Andrés a su querida familia a los amigos a mi esposa a mi familia don señor Tulio padres de Ojo mayro doctor la doctora clemenza a la policía nacional a los honorables concejales que me acompañaron y a los que van a acompañar al señor alcalde electo a la comunidad que nos acompaña un cordial salud no tenemos ninguna duda que en Andrés vamos a tener progreso en el municipio de Paco hoy solamente quiero agradecer a Dios y a mi familia por todo lo que me pudo dar en estos cuatro años es un reto Andrés yo lo sé últimamente lo viví yo sé que usted también lo sabe estamos en las mejores manos Andrés le pido a Dios que lo bendiga en los momentos difíciles porque el camino no es solo de rosas el camino también es de espinas como lo decía monseñor esperamos que Dios le dé a usted mucha sabiduría que usted tenga mucha tolerancia y que pueda regir los destinos del municipio muy bien porque sabemos que así lo va a hacer Andrés Dios lo bendiga hermano la mejor de las muertes gracias muchas gracias para todos un saludo muy especial para cada uno de ustedes que nos acompañó esta noche en este día tan especial para mí saludar al doctor Jorge William López Ramos a su señora esposa a su familia decirle de parte de los pacoreños gracias gracias alcalde porque reconocemos su labor reconocemos su trabajo y seguramente vamos a seguir en esa senda de la construcción al doctor César Jaime Ríos Valencia Notario un agradecimiento muy especial por haberme acompañado el día de hoy al presbítero Francisco Antonio Capié párroco del municipio de Pácora a mi tío Monseñor Tulio que palabras tan bonitas de verdad de verdad lo llenan a uno le llenan a uno el corazón y le dan a uno mucha sabiduría a mi tío John Jairo Osorio que también nos acompañó en esta noche en esta misa muchas gracias necesitaba esa bendición de ustedes para que Pácora tenga la representatividad de parte mía y que sigamos en buenas manos al intendente Bermúdez comandante de la policía de Pácora al doctor Costa Diego Tavares y señora esposa a todos los concejales electos y a los que no muchas gracias por acompañarme esta noche al senador Mario Alberto Castaño a su señora madre a su familia a sus hijos que nos acompañan muchas gracias al secretario de deportes del departamento de Caldas ratificado por el señor gobernador Luis Carlos Velázquez quien nos acompaña Andrés Felipe muchas gracias por acompañarme sé que es un compromiso del gobernador trabajar de la mano para que nuestro municipio progrese al doctor Juan Pablo Rosas alcalde del municipio de Salamina muchas gracias alcalde por acompañarme esta noche le pido un buen aplauso la idea es trabajar de la mano con usted alcalde con Diego González de Aguadas tenemos una buena relación y lo vamos a hacer muy bien al comandante de bomberos de la defensa civil a todos ustedes muchas gracias por acompañarme a todos los demás presentes a don Carlos Arango y a su familia miembros y empresarios del municipio de Pácora muchas gracias porque nos han acompañado no solo en este proyecto sino que a Pácora yo creo que le han servido mucho a mi equipo de gobierno a mis funcionarios muchas gracias vamos a tener unos grandes retos pero creo que no me equivoqué con ustedes y creo que lo vamos a hacer muy bien quiero decirles esta noche que quizás hoy sea el día más feliz e importante de mi vida estar acá frente a ustedes con la responsabilidad de representarlos a mi corta edad me hace sentir aún más feliz gracias a mi familia a mi madre por enseñarme los valores a mi padre que seguramente hoy escogió el mejor lugar en el cielo para verme cumplir este sueño a mi esposa que en estos nueve años me ha acompañado en todo este proceso y quien sé que tiene toda la disposición de acompañarme estos cuatro años y trabajar por ustedes a mis hermanos David y Alejandro con quienes he vivido momentos maravillosos también hemos vivido momentos muy difíciles pero tengo que decirle hoy a ustedes hermanos hoy es un día feliz a mis abuelos Mario Berta Alberto Beatriz quienes han representado en la tierra el verdadero amor por las causas justas y nobles por los más necesitados a mis tíos a mis primos a mis amigos que han escuchado mis discursos desde niño porque estar acá no es producto de la casualidad no podré seguir diciendo nuevamente gracias abuelo Alberto por enseñarme a amar este municipio a su gente por incluirme el verdadero valor del servicio a la comunidad y porque por usted soñé estar acá hoy parado porque tengo una deuda con ustedes los pacoreños porque durante toda mi vida he escuchado decirme Andrés gracias por sus obras los homenajes se hacen en vida bueno y le pido a Dios que me dé la oportunidad de compartir con usted estos cuatro años y pueda sentirse orgulloso de mí y por supuesto y por supuesto muchísimas pero muchísimas gracias a los 5.351 pacoreños que creyeron en este proyecto seguros de que con el trabajo las ganas y los grandes deseos de servirle serán el motor para despertarme todos los días a trabajar por ustedes cumplimos parte del sueño pero seguimos soñando más con un municipio con más equidad social tenemos una deuda con nuestros campesinos por esta razón vamos a buscar que en estos cuatro años sean mucho menos las viviendas con piso en tierra soñamos un municipio con más oportunidades para nuestros jóvenes que puedan muchos de ellos salir prepararse y tener la oportunidad de regresar como lo estoy haciendo yo hoy a servirle a ustedes soñamos con un municipio más competitivo que las vías rurales sean las que generen el progreso de nuestros campesinos y de esta manera mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos soñamos un municipio incluyente en donde nuestros abuelitos nuestros niños nuestros jóvenes las personas con discapacidad población LGTBI tengan participación y sean importantes soñamos con un municipio tranquilo y seguro por lo que trabajaremos incansablemente por la seguridad y la convivencia por reducir la drogadicción en nuestros niños y jóvenes soñamos ver escenarios deportivos culturales y artísticos llenos porque creemos en estas disciplinas y le vamos a apuntar a esto soñamos con un municipio más competitivo en donde el progreso y el crecimiento económico que hoy tenemos del 35% podamos verlo reflejado en más equidad soñamos además con un municipio en donde el cuidado al medio ambiente sea la prioridad y de esta manera preservar nuestros recursos hídricos y nuestros sueños más anhelados de los que le pediré a todos esos senadores a esos congresistas al gobernador al presidente de la república que nos dé y nos permita conectarnos San Pacífico 3 poder construir un programa de vivienda y así pagar esas deudas históricas con muchos de los pacoreños concejales electos y no electos muchas gracias por hacer parte de este proyecto a todos los partidos políticos que me acompañaron mil gracias gracias a cada una de las personas que me recibió y me acogió en sus hogares durante la campaña a quienes sacaron de sus dispensas un pan un chocolate una mazamorra un moresco y un tinto para decirme Andrés creemos en usted y lo vamos a acompañar muchas gracias hoy estoy acá gracias a todos ustedes que bonito fue recorrer cada rincón de nuestro municipio conocer sus necesidades y también tener la posibilidad no de saludar de la mano y de abrazo a los 15 mil mil ochocientos pacoreños sino a una gran mayoría a todo el equipo de gobierno que me va a acompañar solo les pido que lo den todo profesional y personalmente que me ayuden a que juntos hagamos una excelente gestión y que sobre todo entendamos que nos debemos a la gente y que por ende debemos presentar el mejor con dedicación y de ustedes quiero participación respetuosa pues el despacho siempre tendrá las puertas abiertas para el diálogo respetuoso muchas pero muchas gracias a todos los pacoreños unidos vamos a hacer historia Dios los bendiga muchísimas gracias gracias señor alcalde señores del gabinete concejales señores y señoras amada madre que está acompañando en este viaje para nosotros desde el gabinete departamental y el gobernador Luis Carlos Velásquez es un orgullo apoyar un proceso de un dirigente como Andrés de antemano queremos darle un abrazo fraterno que sepa que este equipo de trabajo cuenta con todos nuestros alcaldes para poder desarrollar los proyectos con mucha fe y esperanza y para tener un caldas con mayor posicionamiento en relación a el desarrollo departamental un abrazo fraterno desde parte de nuestro gobernador electo Luis Carlos y que tenga un gran futuro como alcalde y como directivo de la parte política del municipio de Pacuera muchas gracias membro de la familia de nuestro alcalde el señor Clímaco Duque Hidalgo se dirigirá a ustedes Andrés aún me rodearon en mi cabeza recuerdos de nuestra infancia recuerdos que siempre han estado así guardados y espero nos acompañe siempre acaso no recuerdas las veces que me ayudas a desgranar fríjoles o albejas para que Vicky me diera permiso de ir a jugar al estadio o cuando el caballo ebrio se te desbocó camino a la casa abajo del águila o que decir de las veces que salíamos en la jipeta con nuestro combo de amigos a ver jugar a Nacional o los más creativos planes en vacaciones cuando visitábamos a la tía Pilar en Medellín o a la tía Agucho en Manizales pasar por la 23 caminarla completo subir al parque Caldas una porción de pizza y volver la vida nos llevó por momentos distintos pero con un propósito similar ese que llevamos en la sangre gracias a una familia que siempre nos ha servido de ejemplo ayudar al prójimo se convirtió en nuestra principal bandera esa que te trajo a regreso a Pácora para buscar ese sueño que tenías desde pequeño ese sueño que hoy estás cumpliendo hoy quiero aprovechar para traerte al presente algunos apartes de los consejos que en su época diera Don Quijote de la Mancha a Sancho antes que fuera a gobernar la insula y que vienen al caso hoy todo esto digo oh Sancho para que no atribuyas a tus merecimientos la merced recibida sino que des gracias al cielo que dispone suavemente las cosas y después las darás a la grandeza que en sí encierra la profesión de la caballería en tanto dispuesto pues el corazón a creer lo que te he dicho está oh hijo atento a este tu cantón que quiere aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un cuerpo profundo de confusiones primeramente oh hijo haz de temer a Dios porque en el temerle está la sabiduría y siendo un sabio no podrás errar en nada lo segundo haz de poner los ojos en quien eres procurando conocerte a ti mismo que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse del conocerte saldrá no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey haz gala Sancho de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores porque viendo que no te corres ninguno se podrá correrte y preciate más de ser humilde virtuoso que de pecador soberbio mira Sancho si tomas por medio la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos no hay para que temer envidia a los padres y abuelos tienen príncipes y señores porque la sangre se hereda y la virtud se acquista y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale si estos preceptos y reglas sigues Sancho serán luego tus días tu fama será eterna tus premios colmados tu felicidad indecible casarás tus hijos como quieres títulos tendrán ellos y tus nietos vivirás en paz y beneplácito de las gentes y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos en nombre de esta tu familia quiero expresarte lo orgulloso que nos sentimos hoy de ti de todo lo que has construido y de lo que seguirás construyendo cuentas con nuestra mano y nuestro consejo para cuando así lo necesites y quieras el futuro de este nuestro pueblo está ahora en tus manos pero también está en manos de la comunidad crear las condiciones para que tu voluntad política se mueva en la dirección correcta primo de sangre hermano de alma de la vida buen viento en esta nueva aventura muchísimas gracias por acompañarme en el día más especial y el día más feliz de mi vida de verdad que me honra mucho la presencia de cada uno de ustedes porque esto no ha sido un proceso solo de Andrés Duque esto ha sido un proceso y un proyecto de todos ustedes espero poderles servir poderles servir a Pácora y espero poder hacerlo sentir a ustedes tan importantes y que nunca vayan a sentirse defraudados por lo que vayamos a hacer muchísimas gracias Dios los bendiga Dios los bendiga gracias a ustedes